muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro platino fácil y rápido aproximadamente entre 45 minutos y una hora vale pero tener cuidado porque es un poco random os explico vamos a ver otro jueguecito de is asia soft vamos a ver sense midnight es un juego es un juego digamos de terror terror japonés vale y la verdad que está bastante chulo pero hay dos cosas que me fastidian bastante los controles son relativamente malos y la cámara es relativamente mala muy mala vale así que mi mayor consejo es opciones y elegís movimiento clásico tanque pero bueno podéis probar los demás y vais viendo yo en principio con lo que lo completado con el tanque y ahora os voy a dejar con el camino que tenéis que hacer vale hacerlo como yo no dudéis en ir guardando la partida pero hay momentos claves en los que sí tenéis que guardar que son en los que yo guardado qué pasa que a partir del minuto 20 aproximadamente el enemigo va a ir apareciendo de manera aleatoria por ejemplo a mí me ha salido de una manera aleatoria he estado viendo otros vídeos en las que a otra gente le sale en otro sitio así que ir guardando o estar pendiente al ruido porque hace un ruido muy peculiar diferente a todos los demás espíritus y guardáis en ese momento y empezáis a correr y buscar mariposas así que os dejo con el os dejo con el vídeo con el con el world group para conseguir el 100% y nada espero que os guste si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuden muchísimo al canal nos vemos los próximos vídeos disfruta del vídeo no 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 ¿Qué es lo que se ha olvidado? 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.